Escucha, pequeño hijo mío, que te quiero hablar Pasas dando vueltas a lo mismo y ya no das más Crees que puedes hacerlo solo, con tus propias fuerzas Escucha mi corazón que dice No estoy aquí, que soy tu madre No estoy aquí, que soy tu madre No estoy aquí, que soy tu madre Cuántas veces te he llamado hijo y no atiendes ya Has sido mi pequeño elegido, ya no hay vuelta atrás Has dicho sí a esta batalla, te daré la gracia No te rindas ahora que te digo No estoy aquí, que soy tu madre No estoy aquí, que soy tu madre No estoy aquí, que soy tu madre ¿Acaso no estás bajo mi manto? ¿Acaso no vas bajo mi sombra resguardado? ¿A dónde vas si has escuchado mi clamor? Escucha mi corazón Escucha mi voz, que hoy te dice No estoy aquí, que soy tu madre No estoy aquí, que soy tu madre No estoy aquí, en las buenas y en las malas Sientes que no hay un bañar A mis brazos subenaz No estoy aquí, que soy tu madre No estoy aquí, que soy tu madre